Hola, bienvenidos. Yo soy Roby Lear y estoy acá para darles la bienvenida a De Gira TV, donde buscamos enriquecer la vida de los universitarios con temas relevantes de todas las industrias y carreras que a ustedes les puede interesar. El día de hoy tenemos una charla muy interesante con Hugo Moreno, que es el YouTube Program Manager para Latinoamérica y las Américas en Sync Music Group. Entonces vamos a averiguar de qué se trata, lo que él hace dentro de Sync Group, qué es Sync Group y un poquito cómo fue su carrera, la carrera de Hugo para llegar a esto. Y para los que quieren saber más cómo optimizar su canal de YouTube, etcétera, ir sacándole conceptos, ideas a Hugo para poder llenar eso e iluminarnos con respecto a eso. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, arroba de gira MX, como ven en la pantalla, y estamos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, LinkedIn. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, por favor, estaría buenísimo, para que se les pueda notificar cuando tengamos transmisiones. Cada semana estamos transmitiendo, todos los miércoles transmitimos, tenemos charlas con distintas personalidades que sentimos que es de interés para ustedes. Escríbanos también a nuestras redes sociales si quieren que tomemos algún tema en particular que les guste, que nosotros desarrollemos. Lo que nosotros buscamos, como decíamos antes, es enriquecer la vida de los estudiantes. Entonces, acá estamos para servirles a ustedes, los estudiantes, los universitarios, y traerles contenidos, experiencias que puedan ser de interés para ustedes. Y recordarles que los premios de gira Primavera-Verano 2021 van a ser abril 14 y 15, así que estén preparados porque hay muchas cosas sucediendo entre la comunidad universitaria votando por su entretenimiento favorito. Ya estamos en época de votaciones, así que estén pendientes de nuestras redes para eso. También talento universitario musical, que ya tenemos a 12 finalistas mexicanos y otra cantidad de finalistas de España y Latinoamérica. Así que se va a poner muy, muy bueno todo eso en los premios de gira. Así que ahí lo tienen, 14 y 15 de abril, a las 19 horas, hora de México, del centro de México, y podrán estar pendientes de eso. Así que, bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Hugo Moreno. Un gusto tenerte acá con nosotros. Hola a todos, hola Roby, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, Hugo. Nos encanta tenerte acá. A Hugo, para que sepan, lo conocí trabajando en Belif, una distribuidora digital, y la verdad que, aparte de ser un gran ser humano, es buenísimo optimizando todo lo que es el ecosistema de YouTube. Es muy, muy importante para ustedes que pueden llegar a ser artistas o manejar artistas o YouTubers, etcétera, lo que él puede compartir. Y aparte es un gran maestro de ceremonias, académico también, enseña en talleres, etcétera. Así que la verdad que está buenísimo. Hugo, si te parece, como introducción, un poquito saber de vos, ¿cómo entraste al mundo de la música? ¿Qué estudiaste, etcétera? ¿Y cómo llegaste acá a SYNC? Bueno, pues yo desde muy pequeño, ya saben, siempre tienes este impacto con la música, con ciertos artistas. Sobre todo a mí me tocó crecer en una etapa en la que la música se volvió muy visual. Los videos empezaron a entrar y de pronto ver, no sé, Thriller de Michael Jackson, este tipo de cosas fue impresionante para mí. Supe que había una forma de no ser músico, pero a la vez trabajar en la música. Y ese primer acercamiento fue a la radio. Entonces yo, a los 18 años, empecé a trabajar en la radio, programando una estación en el Instituto Mexicano de la Radio aquí en la Ciudad de México, una estación de jazz además. Un cambio muy raro porque a mí me gustaba mucho el rock. Venía como de esta onda, conocí el jazz, empecé a trabajar en una acción de jazz, y ahí hago un programa desde hace 13 años casi, que tiene que ver con el funk, el hip hop, el rhythm and blues, y me gustó esta música. A raíz de eso conocí grupos y esos grupos resultaba que necesitaban manager o bookers o este tipo de cuestiones. Yo sin saber claramente me metí a eso y aprendí como creo que muchas generaciones pasadas tuvieron que aprender que fue en la marcha, en la práctica, equivocándose mucho y aprendiendo de eso. Bueno, eventualmente, por trabajar con grupos, me enteré que estaban buscando un practicante para Believe en México y dije, voy a probar. Aún empezaban a llegar aquí las primeras plataformas a México, no era tan conocido ese mundo todavía, a pesar de que ya era importante. Y bueno, así empecé a trabajar en Believe primero como practicante, después como label manager, y llegó a mi vida esta propuesta de empezar a trabajar la parte de video para canales de artistas y disqueras independientes a nivel México, y después algunos en el cono sur y esto. Empezó a trabajar eso, me gustó un montón, la verdad me gustó bastante trabajar esa parte con los artistas, entender la forma en la que funciona YouTube, entender la forma en la que funcionan otras plataformas. Y bueno, sí, estuve en Believe un tiempo, ahí coincidimos, gratamente unos buenos meses, unos buenos años. Y después, pues se abrió esta oportunidad para trabajar con Zinc, que es una compañía que se enfoca en un género diferente, musicalmente hablando. Para esta compañía, el regional mexicano y la música urbana es súper importante. Entonces hay canales aquí, pues de artistas muy grandes que me han tocado estar desarrollando, tanto regional mexicano como, pues, reggaetón, trap y esto. Entonces, básicamente es lo que hago yo acá. Ahora me encargo de trabajar a nivel latinoamérica, estos clientes y los clientes que están en Estados Unidos también los trabajo, que ahí el género obviamente es diferente, ¿no? Ahí se trabaja un poco más el hip hop, el R&B. Entonces hay muchos nombres muy interesantes en esta compañía con los cuales trabajo ahora. Y es básicamente para resumir la historia. Está buenísimo. ¿Algunos de esos nombres que nos compartes? Bueno, pues, sí, claro. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos todo lo de Janet Jackson. Se ha hecho esa compra no hace mucho tiempo. Catálogo de Jason Dirulo. En Latinoamérica, pues, tenemos Sapina Records, que es una de las bisqueras más importantes en el reggaetón en Latinoamérica. O sea, Nati Natasha, todos estos artistas. Acabamos de lanzar el último video de Anuel, AA, por ejemplo. Sí, sí, hay mucha actividad con esos artistas, ¿no? Géneros diferentes a los que me había tocado trabajar antes también. Porque, pues, ya les decía mi historia en la música, como en la parte de la radio. Llegando a Believe me encontré con mucho rock también, muchos artistas también importantes. Artistas emblemáticos, por ejemplo, y que se han desarrollado muy bien, como Charlie, como Charlie Roth, que me tocó trabajar su canal en algún punto. Como Taylor Díaz también, que me tocó trabajar su canal en algún punto. Y otros artistas también que, bueno, involucran otro tipo de géneros. Pero básicamente es eso. Para todos, para que sepan, en mi experiencia personal, cuando menciona a Hugo a Charlie Roth, Hugo como que se remangó las mangas y se metió a fondo con el canal de Charlie. Realmente, como todo en la música, es muy importante el trabajo que se hace atrás, desde tu equipo de marketing, tu management, las estrategias de marketing digital, etc. Y obviamente en la optimización de un canal y obviamente todo sale desde el talento. O sea, tenés que tener las canciones que peguen, etc. Pero todo se tiene que alinear. Y el trabajo que hizo Hugo fue espectacular. Fue lindísimo como lo fue subiendo con una consistencia impresionante. Y le mandaron la placa de los 100.000 suscriptores muy pronto. Y nosotros ya como emocionados con eso, seguía creciendo. Y hoy estamos como en 160.000, 170.000 suscriptores. Y lo importante que es, y lo estaremos hablando ahora con Hugo. Pero me encanta tu carrera, Hugo. Y está buenísimo porque tú, por lo que decías, tu amor por la música empezó con el video de Thriller de Michael Jackson. Y ahora estás trabajando con su hermana. Porque es imposible trabajar con Michael porque ya está en el cielo. Así que estás trabajando con su hermana. Entonces está buenísimo. Es una locura eso, definitivamente. Y otra cosa que me resalta de lo que estabas hablando es que creo que hay una coherencia muy clara en lo que estás hablando de los repertorios que trabaja Zinc. Porque yo, casi todas las conversaciones que tengo con gente de la industria de la música, etc. Y cuando vemos lo que está funcionando en México y Latinoamérica, es justo lo regional mexicano y la parte urbana. O sea, siento que es lo que va muy fuerte y van los dos, aunque son géneros distintos, pero de alguna manera en el mundo digital, etc. Van bastante de la mano al grado que ha habido muchas colaboraciones ya entre artistas regional mexicanos y artistas urbanos. Que antes uno nunca lo hubiera imaginado un puertorriqueño con alguien haciendo norteño o lo que fuera desde acá. Me parece muy coherente. Y eso que mencionas es importante porque justo también aquí trabajamos a Rancho Humilde, que es una disquera que se encarga de lo regional. Bueno, trabaja mucho regional, igual trap también con música regional. Y tiene artistas, incluso raperos, haciendo ahora regional mexicano. Entonces ese canal también. Es importante mencionar que en YouTube, a pesar de que vemos que es una plataforma de video, pues también juegan más activos ahí, más assets. No solo es el video, no solo es la parte visual, también es la música, también es la composición. Entonces a pesar de que, por ejemplo, Nati y Natasha tengan distribución de su música con una mayor, nosotros tenemos su canal y manejamos todo el ecosistema de YouTube acá. Este es un tip muy importante para los estudiantes, me parece. Entender que en la parte video, no solo es video tal cual, no solo es YouTube, la plataforma que te muestra una imagen. Es una plataforma que también tiene música ahí jugando, tiene composiciones jugando. Y que ahora también ha decidido romper la barrera y tener community o stories o estas premieres para tratar de que los fanáticos estén cada día más cerca de los artistas. Entonces se ha ido evolucionando también con esta plataforma. Claro, completamente. Y por ejemplo, entrando al tema de cómo optimizar y cómo sacarle el jugo a tu canal de YouTube, seas artista, manager, disquero o cualquier ángulo que tengas, necesitas ser literato y entender cómo es lo mejor para poder sacarle el jugo al canal. Entonces, con lo que comentabas de community, por ejemplo, es algo que para los que no sepan es como una especie de feed similar al de Facebook o de Instagram, pero dentro de YouTube. Algunas personas ni se dan cuenta que tienen lo de community para llenar. Y entonces hay veces que tenés que estar posteando tantas cosas que lo último que pensás es en el de community de YouTube. Pero, ¿cuál sería tu recomendación, Hugo, de cómo encarar la parte del community? ¿Qué tipo de cosas postear? Si es simplemente reflejar lo que estás posteando en Instagram, Facebook, etcétera. O si hay que hacer algo hecho más a medida para el community de YouTube. Y cada cuánto estar posteando y qué otros tips das por ese lado para empezar. Pues yo pienso que la creatividad es un punto muy importante. En la música, en las estrategias de lanzamientos, en cómo se mantiene la carrera de un artista, la creatividad siempre ha sido algo clave. Es algo que marca la diferencia en muchos, con los artistas incluso. Entonces, en community, para hablar en específico de esa pestaña en un canal de YouTube, creo que puedes darle algo diferente a tus fanáticos de lo que encuentran en tu página de Facebook, en tu fanpage, o que encuentran en Instagram, tal vez de ti. Se vale replicarlo, claro, es lo más sencillo. Pero también es interesante que tú les des algo diferente, que es prácticamente la puerta que ellos se han abierto ahora para poder mostrar la carrera de un artista de otro punto. Entonces, en community me parece que podrías postear algo muy personal del artista. Bueno, lo más personal que se pueda conocer de un artista. También algo que se pueden hacer encuestas ahí. Puedes subir GIFs también. Entonces, puedes usarlo de esa forma, sobre todo creativa, ¿no? Y mostrar algo diferente. Y lo mismo con las historias en un canal de YouTube. También están habilitadas ahora. Y ahí lo que me ha funcionado mucho es recomendarle a los artistas que hagan es que suban tal vez su backstage previa a que se suban a tocar a un escenario. Bueno, en aquellas épocas, ¿no? Las que podías. Ahora la parte más personal, tal vez que ellos quieran mostrar, se puede hacer. Y bueno, siempre mostrar algo diferente es la clave también. Inclusive, si estás haciendo un live vía YouTube, me imagino que también podés estar haciendo el backstage en Stories previo a empezar ese live en YouTube. Sí, sí. Y más ahora que los lives han sido tan usados, ¿no? También la plataforma se ha abierto a hacer esto con artistas. Entonces, sí me parece algo muy importante. Usar todas estas herramientas de la forma más creativa que se pueda. Es una buena ventana para los artistas ahora. Ahora que no han podido tocar tanto como antes. Entonces, me parece muy importante que se usen todas estas actividades de producto. Estos nuevos productos que lanza YouTube. Es importante. Está bueno. Y no sé si te funciona, Hugo, si querés como para, como vos sabes cuáles son las prioridades y como el speech para mejor sacarle el jugo a YouTube. Si querés te abro el micrófono más que yo estar interrumpiéndote y preguntándote de cosas específicas. Si querés como por importancia, etcétera. ¿Querés dar una imagen como global, general de estrategia de cómo mejor optimizar el canal de YouTube? Sí, y creo que es bueno ir pestaña por pestaña en un canal. Esto a veces puede ser un poco tedioso. Pero también es importante que lo tengan ahí súper en cuenta porque cada pestaña de un canal es importante. Obviamente esto es de optimización. Hay una parte detrás de un canal que es esto conocido como YouTube Studio, que también ahí es la parte importante. Si lo quieren poner en un comparativo, mucho más aterrizado, la parte de optimización es para que tú veas como usuario un canal muy lindo y encuentres todo muy rápido y todo esté fácil. La parte técnica, que es la parte de atrás, es la más importante para poder recolectar ingresos. Y hay un montón de actividades ahora en YouTube que espero que nos dé tiempo de poder abarcar. Porque lo primero es, tu canal tienes que alinearlo al momento en el que esté tu artista. Si vas a sacar algo pronto, ¿qué es importante para ti? Es importante poner un banner alineado a esa estrategia que se alinee con todas las demás. Esta digamos que es una plataforma que puedes usar como promoción cruzada y también que necesita muchas llamadas a la acción. Entonces, puedes usar así. Primero el banner, alinearlo. Ahora te da la posibilidad de YouTube de poder poner un video como trailer iniciando tu canal, tanto para suscriptores como para no suscritos. También es importante que escojas un video que sea tal vez un teaser de tu nuevo lanzamiento o tu último video para que la gente lo esté viendo y que esté claramente generando views y retención de audiencia, que es algo muy importante en un canal. Si tú comparas views versus retención de audiencia, los ingresos van a venir más de cuánto tiempo ve la persona tu video, más de los clics que le den. Entre más tiempo lo vean, va a ser más importante. Va a tener mejor consecuencia para ti. Esa es una parte. Si vamos a la parte de las playlists, también que hay una pestaña ahí, pueden encontrarla. Importantísimo tener acomodado todo tu contenido. Importantísimo tener una playlist de videos oficiales, una playlist de videos, una playlist de audios oficiales, si también lo quieres hacer, o de likes, si es que los has tenido. Muy importante tenerlo también acomodado para que el usuario sea más sencillo poder verlo. Bueno, community es importante, ya lo platicábamos. En la parte de about, que es la última pestaña del lado derecho que te vas a encontrar, que es donde viene la descripción, importante también poner tu contacto. No hay que olvidarnos que YouTube también es una plataforma en la cual te puede encontrar, pues no sé, un empresario tal vez que quiere contratarte. También tus contactos son importantísimos. Y en la parte de abajo puedes agregar una serie de links que se van a reflejar en el banner del canal, que puede ser link directo a tu perfil en Spotify, link directo a tu perfil en Apple, link directo a tus redes sociales también. Todas estas van a aparecer. Tienes cinco campos para llenar y van a aparecer en el banner. También algo muy interesante, y esto le sirve a aquellos que trabajen con artistas, es que los canales ahora se pueden verificar como canales de artista oficial. Cuando tú verificas un canal como artista oficial, se van a fusionar en un mismo lugar todos los suscriptores que has obtenido en los canales Topic, que si no los han visto los pueden encontrar así con el nombre del artista, y un guión Topic o un guión y ese tema es lo mismo. Estos canales se generan automáticamente. Pero realmente no te benefician ni te perjudican en nada. Lo único que te benefician es cuando tú verificas tu canal y esos suscriptores que tienes ahí se van a tu canal oficial de YouTube. Entonces, todo se mezcla en un solo lugar. Tienes un canal vivo también, si lo verificas, verificas tu canal de YouTube, se va a ir al mismo lugar. Entonces, esto es básicamente como algo muy sencillo que puedes hacer, ¿no? Siempre tener una estructura en tus videos en cuanto a la descripción, ser muy, muy subrayar, que es una plataforma de llamadas a la acción. Entonces, tienen que ponerle lo más que se pueda, suscríbete aquí, sin decirlo de una forma agresiva, lo puedes escribir de una forma muy constante y muy contundente y hacer que la gente se empiece a suscribir. Entonces, tener estructuras tanto en tags como en descripciones es súper importante porque así empezamos a jugar con el algoritmo de esta plataforma y va a hacer que, por ejemplo, si alguien, no sé, si tú tocas folk y pones Johnny Cash en tus tags, cuando se metan a buscar Johnny Cash, van a encontrar tu canal tal vez ahí. Si tú replicas esta estructura en todos tus videos, es importante. Los tags son importantísimos por eso. Es algo que no pueden ver los usuarios, pero que tú sí y que ayuda al algoritmo a que te encuentren más fácil y más rápido. Y en eso también es importante meter la letra de la canción. Es verdad que si vos pones la letra de la canción abajo del video, si alguien, que a mí me pasa mucho porque tengo muy mala memoria, cuando estoy tratando de acordarme de una canción que, ah, sí, decía, y te vi esa noche, no sé, y entonces si ponen, y te vi esa noche en el search, y vos tenés la letra, ¿esa es lo que te ayuda en esa búsqueda? O sea, ¿estoy correcto en eso o es otro tipo de beneficio el que tiene meter la letra? Puede funcionar, pero definitivamente tiene más efecto poner una estructura general que se replica en todos los videos, claro, con tus cambios dependiendo de la canción y demás. La letra ayuda. Y eso que dices es muy interesante porque justo nos acaba de pasar, la semana pasada tuvimos el lanzamiento de Nati Natasha con la Duraka, Kazoo y Farina, de esta nueva canción que se llama Las Nenas, ¿no? Entonces, se lanzó el video, la letra la habíamos puesto antes de que el video, o sea, en cuanto estaba en Premiere, la gente ya podía leer la canción. Obviamente esto ayudó porque la gente buscaba líneas que ya leían ahí y entonces rápido la podían encontrar. Es una canción que se volvió viral y que es orgánica, 100%. Algo que también cabe mencionar ahora es que Google, YouTube es parte de Google, y Google te da posibilidades para poder incluso pautar tus videos. O en Google Ads. Es una forma también de ponerte enervios, de poder tener views, de poder empezar a monetizar tu canal. Algo importante también que me viene a la mente ahora es que cuando tú quieras monetizar tu canal y quieres activarlo, necesitas 4,000 horas continuas de vistas en tu último año y 1,000 suscriptores. De pronto esto puede ser impactante, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a 1,000 suscriptores? ¿Y cómo voy a llegar a 4,000 horas de que vean mi contenido? Hay estas herramientas también que se pueden usar. Pero hay que ser muy cuidadosos en las analíticas, porque si tú no pautas algo lo más parecido a la realidad posible, basándote en tus analíticas, probablemente YouTube te pueda castigar esos videos y te los pueda quitar. Entonces, bueno, siempre conocer a tu audiencia. Y YouTube es una plataforma que tiene analíticas y que siempre las va mejorando, siempre va evolucionando en eso. Entonces, muy atentos siempre a las analíticas de sus canales de YouTube. Entonces, por ejemplo, si vas a pautar en YouTube, ¿cómo es la mejor forma de hacerlo pensando en esas analíticas, etcétera? ¿Cómo lo armás para que sí sea útil y creíble? Bueno, tienes que meterte a ver primero de dónde viene tu audiencia a nivel geográfico, de los países, ahora ya te ve a ciudades también en YouTube. Es bueno que tú sepas los países en los que te están viendo orgánicamente, la edad de los usuarios que te están viendo y de dónde vienen. Hay una pestaña muy importante que se llama fuentes de tráfico, traffic source. Ahí pueden buscar exactamente de dónde viene el tráfico a tu canal. Entonces, una vez que eso pasa, ya puedes saber hacia dónde tienes que irte y te da un panorama más claro de hacia dónde hay que pautar, en qué territorios hay que pautar, porque de pronto te puede llegar. Me ha tocado ver canales que de pronto son de cumbia y resulta que su audiencia mayor está en, no sé, de Tailandia. Irreal totalmente, ¿no? Irreal. Entonces, de pronto los managers ven y dicen, wow, me están viendo, tengo que ir a tocar a Tailandia en cuanto se abra, ya los vuelvo. No, o sea, son pautas que están mal hechas. Y siempre salen a esos países. Sí, eso puede pasar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y también te sirve para saber qué plazas tienes que trabajar si lo haces de una forma orgánica, a dónde puedes ir, igual que te sirve ver las analíticas en otras plataformas. Y, por ejemplo, ahí, para un artista que está pensando en un artista que está recién empezando a crecer y queriendo ser verificado y lograr esa mínima cantidad de views, después uno mediano y uno grande, hay una cantidad de dinero que digan, bueno, hay un mínimo primero dentro de estos Google Ads y cuál sería como el mínimo con una banda chica y que sí sirva un mediano y uno grande. Pues, pueden hacer pautas desde 500 pesos, 500 dólares. El punto es que la sepan filtrar bien con estos datos que les acabo de decir como tips. Es como súper, súper importante que filtren así porque van a llegar al público objetivo rápido. También puedes atraer, puedes comprar pauta en otro sitio, puedes poner pauta en otras plataformas. Por ejemplo, Facebook es muy buena para tener suscriptores rápido y tampoco necesitas tanto dinero. Yo podría decir que igual con mil pesos mexicanos puedes desarrollar algo como primer jalón de un artista nuevo a tu tiempo, no tener los mil pesos ya y si no, no puedes hacer nada. No, poco a poco, ¿no? Hay que obtener ese ingreso lento, no pasa nada, no hay prisa porque también es algo que de pronto pasa, ¿no? Los artistas y las disqueras quieren tacito rápido, números rápidos. Hay que hacerlo con tiempo, lento. Conocer a tu público orgánicamente te funciona de hecho bastante. Entonces, con una inversión así creo que puedes hacer algo muy bueno. Incluso con 500 pesos lo puedes hacer y puedes llegar a tener ciertos views. Hay que saber cómo hacerlo. Este par de tips son muy importantes. Las analíticas para crecer en views y también una pauta desde Facebook para atraer suscriptores. Esos les pueden funcionar bastante. Y, bueno, lo demás pues sí es seguir mejores prácticas, como les dije. Alinearte en el banner, tener un buen timeline. O sea, esta planeación, tomemos a YouTube como una plataforma más, como una tienda más de música. Si la quieren comparar así. Debe entrar en tu timeline, debe entrar en tu planeación. Debes también ponerle cuidado. Debes de estar subiendo contenidos lo más, con la mayor periodicidad posible que se pueda, ¿no? También es muy importante. Y también si puedes poner, como se puede poner en trailers, empezando tu canal para suscriptores y nuevos suscriptores, puedes ponerle, bueno, hola, soy este nuevo artista, bienvenidos a mi canal, aquí encontrarán bla, bla, bla. Algo no muy largo y también puede funcionar bastante bien. Está buenísimo. Y cuando hablas de creatividad, porque lo comentaste al principio, que me parece importantísimo también, que es hacer bien toda esta talacha atrás para poder optimizar. Pero, obviamente, las canciones son muy importantes, pero también la creatividad. ¿Te ha tocado alguna campaña o algo con un artista que digas, wow, la verdad que hubo una creatividad muy buena con esta campaña, desde lo que se produjo o la estrategia que se hizo o el call to action, etcétera, y cómo se respaldó por el lado de optimización? Sí, justo con esto último de Nati, porque es lo que tengo más fresco ahorita. No, y es un golazo esta canción. Sí, además es un golazo, pero si se fijan y ven más allá de lo evidente, como de pronto me gusta decirles, el jueves salió este video. Previo al, bueno, este es el mes de la mujer para muchas plataformas. Entonces, o sea, este video con cuatro mujeres que están haciendo cosas muy importantes en diferentes géneros de la música, o sea, reggaetón, trap, rap, hip hop, como todo esto, se juntaron en este mes de la mujer y al final del video puedes ver a otra artista, esto solo se los voy a dejar en la imaginación, vean ese video. Pueden ver una artista que va y recoge a Nati en un coche. Vean ese video. Eso es el preámbulo a lo que viene. Ese es un plan que no puedo contarlo ahorita tal cual, porque va a ser hasta el siguiente mes cuando lo van a ver hecho realidad. Pero es un plan que, o sea, tiene mucho tiempo preparándose. Es la parte visual de la canción. O sea, te deja como el preámbulo para lo que va a seguir. O sea, me recordó mucho lo que pasaba en los 90 con los videos de Aerosmith, que siempre tenían como una línea. Había un elemento que siempre te hacía referencia al siguiente video nuevo. Y todo lleva una historia. Algo así se planeó con Nati. Y va a ser algo muy representativo, la verdad. Viene algo fuerte también para el siguiente mes. Qué bueno, qué bueno. Y yo creo que eso es bien importante para todos, porque tengamos el mínimo presupuesto, el máximo presupuesto. Y yo lo he visto trabajando en disqueras multinacionales y trabajando independientemente, etc. Y como decías un poco antes, hay veces que gente quiere como tirar dinero y es todo. Uy, cuánto hay que pautar, vamos a meterle todos los cañones. Pero muchas veces esa creatividad de parar un poco y pensar qué puede haber que pueda enganchar a la gente, qué puede ser distinto, qué pone. Y de repente desde una seguidilla de videos que tengan una continuidad, pensar esas cosas como dicen en inglés, afuera de la caja, de que no sea todo lo convencional. Sabemos que en muchas cosas uno no va a encontrar el hilo negro o no va a inventar algo. Pero justo viendo videos y viendo lo que está haciendo gente creativamente, cómo uno lo puede adaptar para su propio proyecto. Entonces no todo es billetazo, sino tener una idea y un concepto que pueda enganchar. Sí, totalmente. Además, me vinieron a lamento otras dos acciones que se hicieron que me parecen increíbles. Una de ellas es de Billie Eilish. Billie Eilish desarrolló junto a YouTube una campaña para la canción Bad Guy. Entonces, lo que hizo ella fue así. Bueno, su equipo y ella fue increíble. Porque básicamente ella pone el video de Bad Guy y entonces te da muchas posibilidades para saber si tú quieres fusionar el track de ella, el video de ella, con el video de alguien más tocando el violín de esa canción. O tocando la tuba, o sea, instrumentos que no tienen nada que ver con la canción. Tocando el acordeón, cantando, haciendo coros, bailándola. Entonces tú podías empezar a hacer como elegir lo que querías. Se hacía un match con el video de Billie. Y entonces, ¿qué está generando Billie con eso? Está generando claramente que haya engagement con sus fanáticos, que ellos quieran participar en esta acción. Y que además son contenidos de terceros. Contenidos de terceros que están usando la composición. Por eso les decía que es muy importante que tomen en cuenta eso en YouTube. Entonces esa composición le está dejando dinero también a la disquera de Billie. Y está haciendo que, claro, crezcan los views del video de Billie Eilish, crezcan los views en los videos de terceros. Y todo ese dinero va hacia la disquera. Porque es muy importante decirles que YouTube es de las pocas plataformas que tienen un sistema de detección de copias o contra la piratería, si lo quieren ver así. Entonces, si yo soy fan de Charlie y hoy se me ocurrió subir un video tocando su canción o un video de mi hija corriendo con una rola de Charlie de fondo, eso va a significar dinero para el artista. Entonces, hay este tipo de sistemas ya robotizados y tecnológicos que detectan copias. Muy importante. Eso que hizo Billie Eilish me parece genial porque trepa a sus fans. No importa de qué parte del mundo sea, no importa qué instrumento toques, solo toca Bad Guy con lo que tengas y vas a ser parte de eso. Y también otra muy buena fue cuando sacaron la película de Freddie Mercury, de Freddie Mercury, perdón, Bohemian Rhapsody, que hicieron toda esta acción a raíz de Freddie y demás. Hicieron en YouTube una cosa que se llamaba el Fredrimeter. Y entonces te daban cuatro opciones para que tú cantaras siguiendo la letra de la canción, obviamente, pero viendo el video para que te dieras cuenta cómo lo hacía Freddie. Y obviamente, pues tú veías el video, le estabas dando play, te lo echabas todo, retención de audiencia, views, ingreso para la banda, para la disquera, y también era una súper ganadora estratégica. Claro, está bueno. Y por ejemplo, perdón, en la de Billie Eilish, la gente tocaba y aparecía en la pantalla o simplemente estaban motivos. Como, exacto. Ah, o sea, con el video oficial y como que entraba un cuadrito algo de la persona tocando su instrumento encima de eso. Sí, tal cual, tal cual. Así. Sí, está increíble. ¿Eso requiere algo tecnológicamente que es difícil de accesar y solo la gente de Billie Eilish pudo hacerlo? ¿O cualquiera puede hacer algo en esas líneas? Lo único que necesitas, como, entonces voy a caer en esto otra vez, pero es tiempo. ¿Ok? Esto fue claramente algo muy creativo que un día en una junta alguien propuso, pero necesitas tiempo. Esto te puede llevar, tal vez, a hacerlo seis meses o más. Y claro, requiere el esfuerzo de mucha gente y que trepes a una plataforma o a tus representantes en la plataforma a esta misma idea que tienes tú y que se pueda desarrollar, claro. Tengo estos dos ejemplos con estos dos artistas grandes, ¿no? En la historia de la música. Una más joven que la otra banda, que es una banda clásica. Pero se puede hacer, si tienes tiempo, pero requiere tiempo realmente, ¿no? O sea, meses. Que ese es un punto muy importante. Que en la música, muchas veces, en todos los niveles, también estamos siempre corriendo, ¿no? La canción tiene que salir ya, el video tiene que salir ya. Y no nos damos ese tiempo que estás diciendo de anticipación para poder hacer las cosas mejor. Y en toda mi carrera me he dado cuenta. Sentimos como que es de vida o muerte salir, no. Tiene que salir ya en esta fecha. Y cuando lo pospones, aunque sea un mes o dos meses, que uno piensa es el final del mundo, yo nunca he visto que algo sea el final del mundo. Aunque, y ahí también, Hugo, vos podés decir, y creo que es un tema importante, en esta era digital se habla mucho de la importancia de estar subiendo contenidos consistentemente. O sea, no dejar pasar, no sé, un mes sin subir algo. Pero tal vez no es subir esa canción nueva. Mientras estás haciendo tiempo para poder preparar bien ese video, podés subir distintas versiones de la canción anterior. Tal vez la acústica, un remix o algo así. ¿Qué recomendás por ese lado, Hugo? Porque había una época donde se decía, uy, no, hay que sacar solo un videoclip, porque si no se canibalizan los views, si sacas otras versiones, etcétera. ¿Cuál es tu recomendación en términos de consistencia de subir contenidos y de cómo explotar un mismo contenido si se canibaliza, no se canibaliza, cómo vale la pena hacerlo? Pues bueno, aquí hay muchas opiniones encontradas que también me ha tocado darme cuenta, ¿no? Hay aquellos que creen que hay que subir dos videos a la semana, como si fueras un youtuber, pero la música funciona un poco diferente, ¿no? La música te da la posibilidad, yo les decía a mis alumnos en SAI, doy una clase de la industria digital, les decía, ¿qué es lo que se queda en este planeta cuando nosotros ya no estamos aquí? ¿Qué se queda aquí? Claramente las grabaciones, la música, los videos de un artista o de lo que hayamos hecho nosotros. Es lo único que se queda, no nos vamos con nada. Es lo único que aquí se queda todo. Entonces, ¿qué se queda en la música? En la música, justo esto, ¿no? También los videos, las rolas, los grandes clásicos, los éxitos. En la música, a mi gusto, hay que darle una buena vida a un video, hay que darle su oportunidad, ¿no? O sea, hay que darle tal vez unas tres semanas para ver cómo te está yendo realmente. Puede ser que el primer fin de semana, y esto estoy seguro que te ha tocado verlo millones de veces, el primer fin de semana es un hitazo o no pasa nada. Pero un mes después resulta que el video empezó, no sabes cómo, a tener actividad y empieza a subir. Entonces, creo que por lo menos hay que darle un mes como para que realmente se reaccione ante eso. Y claro, tener algo bajo la manga. Siempre es bueno tener el Lyric Video, siempre la versión acústica. O sea, lo que dices de canibalizar entre videos y demás, creo que el Lyric a veces, esto me ha tocado verlo muchas veces, a veces el Lyric es más impactante que el video oficial. Entonces, de pronto, la gente que invirtió en el video oficial dice, no, ¿cómo puede ser? O sea, invertí tanto dinero en un video oficial, y resulta que el Lyric, que solo le puso una letra, tiene más videos, no puede ser. A mi gusto, creo que es mejor tener un video oficial, y después tener una versión diferente de la misma canción acústica. Tenerla ahí, esperando el momento indicado, ver cuando a lo mejor tu retención está cayendo un poquito. O si de plano no pasó nada con el video en un mes, pues entonces hay que darle a lo que sigue. Mientras, claro, también puedes intentar que este video se vea en otras redes sociales, intentes ponerlo en community, intentes hacer la más promoción cruzada que puedas, y si de plano no, pues a seguir con lo que viene. Y vos recomendás, cuando sacas el video, el video y el Lyric al mismo tiempo, o sea, tener el Lyric y el video cuando lanzas la canción, o es escalonarlo. No, creo que es mejor escalonar, hay que darle vida a cada uno de los videos, justo para que no te pase lo que decías que sí es verdad, o sea, este canibalizar los contenidos y que de pronto uno le quite lo atractivo a otro, es bueno tener como escalonado mejor, darle su espacio a cada uno de sus productos, porque al final requieren un cuidado diferente. Ah, está bueno. Y no sé, me imagino que a vos te pasa lo mismo, a mí mucha gente me pregunta, si vale la pena sacar primero la canción, por ejemplo en Spotify, etc., y YouTube Music, que ahí es Silent Topic, ¿no? cuando uno saca solo la canción. Exacto. Y si sacarlo, y recién, no sé, dos semanas más tarde sacar el videoclip, como para tener otro impacto, o si es mejor salir con los dos al mismo tiempo, o sea, cuando salís a Spotify, cuando estrenas la canción, ese mismo día ya tener el video oficial, etc., ¿te ves alguna respuesta respecto a eso? Pues me parece importante tener el lanzamiento lo más cercano que se pueda, porque lo que se puede entender es que estás dándole una exclusividad a una plataforma por encima de otra, a veces puede pasar eso, o depende, no olvidemos que estamos en Latinoamérica y a veces somos muy sentimentales y muy sentidos con cómo se estrenan las cosas y demás, entonces hay que hacerlo lo más pegado posible, a mi gusto, sobre todo porque también, como les decía, el audio juega un papel importante en YouTube, no solo es la parte visual, si tú tienes un audio, vas a poder detectar las copias de los demás y de alguna forma te vas a proteger de que alguien no replique tu video, porque si tú sacas primero el video sin una canción, el video yo lo puedo poner en mi canal y jamás te vas a enterar hasta que saques la canción, o sea, hay muchos tips técnicos ahí, por lo cual es importante tener todo lo más cercano posible, lo más alineado posible también. Pero por ejemplo, si yo hago un lyric de una canción, ahí estoy cumpliéndole a YouTube, o sea, para que no se sienta a YouTube y vean, lo tengo al mismo tiempo, tengo la canción en YouTube y la tengo en Spotify, Apple Music, Claro Música, Deezer, etcétera, y después dos semanas más tarde, estreno el video y hago todo un ruido del estreno del video para llevar gente ahí. ¿Eso funciona o no funciona, o depende del tamaño del artista, o el momento de la carrera del artista, etcétera? Yo creo que depende del momento, pero a mi gusto es mejor tener un video oficial y a ese sí dejarle ir todo lo que tengas, toda la campaña que puedas, toda la comunicación que se pueda, si es mucho más relevante e importante, a mi parecer. Perfecto, perfecto. Bien, bien. Creo que puede ser un buen momento como para invitar a universitarios y nos puedan comentar o dar comentarios o hacer preguntas a Hugo sobre inquietudes que puedan tener sobre YouTube, sobre la carrera de Hugo, etcétera, etcétera. Así que vamos con, invitamos al primer estudiante, a la primera estudiante. Todo sobre la música que tengo de fondo hoy también, por favor, pregúntale. Ah, no la escuché o no presté atención. Una persona tocando muy bonito el clarinete en la calle. Hola, Diego, bienvenido. Hola, Roby, Hugo, ¿cómo están? Antes que nada, gracias por este espacio. Y quisiera comenzar preguntándote, Hugo, ¿qué consideras que es lo más importante o qué es en lo que se debe enfocar un creador que va comenzando para tener éxito? Hablas de las herramientas y de todo lo que pues va detrás de lo que se ve, pero básicamente, ¿qué es el punto o cuál es el punto en el que tú dices primero enfócate en esto y después ya piensas en, como decía Roby, la placa y todo eso? Pues hay una serie de mejores prácticas que están a la mano de todos y estas mejores prácticas es un general. Puedes hacer una mejor práctica para un canal de entretenimiento, entretenimiento, entre paréntesis, un canal de noticiero, un canal de noticiero de deportes, un canal para youtubers, tal cual, o un canal musical. Las mejores prácticas es un general en YouTube, pero es muy importante que siempre tengas una personalidad de lo que tú vas a hacer, una personalidad visual y lo demás, pues sí, creo que tiene que ver también con un poco con el momento indicado, en el lugar indicado y esto que siempre dicen muy romántico, porque nada te puede asegurar que tu contenido le va a gustar a alguien. Es una realidad. Lo que sí te puedo asegurar es que si tú sigues mejores prácticas es como poner miniaturas diseñadas, atractivas para los usuarios, si alineas el banner de tu canal con lo que tú estás haciendo, si tienes estas estructuras muy importantes de tags y de descripciones, vas a hacer que el algoritmo trabaje y que te puedan encontrar mucho más fácil. Entonces, siempre en los tags pon, digo, no sé si el canal que tú piensas hacer tiene que ver con la música, pero si es así, géneros musicales, artistas que se parezcan a lo que tú estás haciendo, canciones emblemáticas en la historia que tengan que ver con lo que tú estás haciendo, ese tipo de tags te van a ayudar a que te encuentres más fácil. Entonces, esos serían mis tips. Ok, muchas gracias. Y bueno, una última. Hablas del contenido orgánico, ¿no? Y de que muchas veces al principio varias personas quieren, como dice Roby también, meterle mucho dinero para, pues, empezar a despuntar, ¿no? Pero en varias ocasiones, bueno, conozco algunos creadores, incluso yo tengo un canal, no contamos con ese respaldo económico detrás para empezar a meter a la publicidad. ¿Crees que hoy en día se ha obligado ya meter de plano dinero a los anuncios y eso? ¿O todavía crees que exista un crecimiento orgánico? Creo que el crecimiento orgánico existe y me queda clarísimo. Te voy a poner dos ejemplos muy rápidos. A mí me tocó crear un canal de un artista que es parte de Zinc, ¿no? Que también funciona como una disquera desde cero, ¿eh? Lo que creé este canal. Es de un artista que se llama Cozy. Ese artista lleva tres videos hasta el momento y todo el crecimiento fue con esta estructura que te digo. Este es un caso de un artista nuevo. Cuando trabajé con Afinarte en Believe, ¿no? Que eso fue algo que nos tocó trabajar a Rubi y a mí. Ese canal yo lo agarré pues tal vez no tan nuevo, tenía 800 mil suscriptores, pero en tres meses lo crecimos a un millón y tanto por puras mejores prácticas, ninguna pauta. Y así me ha tocado ver con esto mismo con otros canales que trabajo acá, el de Nati, el de Rancho Humilde sobre todo. Yo lo agarré en dos millones y en seis meses lo crecimos al doble. Puros temas orgánicos. Entonces es muy importante que tengas una estructura de tags. Esto es, sí, de verdad, es la clave. Los tags y la descripción. Una estructura en todos tus videos, obviamente cambiando ciertas cosas porque los contenidos son diferentes, pero si tienes una estructura te apuesto que va a crecer y si quieres me platica después cómo te fue porque de verdad vas a tener un real, real empuje y alcance y tú lo vas a ver. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. O sea, tags y descripción clave. Sí, para mí es clave. A mí me ha tocado ver crecimientos increíbles en estos canales de verdad solo haciendo eso y teniendo tráficos orgánicos. Sobre todo en esta empresa en la que trabajaba antes, ahí no solíamos hacer muchas pautas, de hecho, ninguna pauta, todo tenía que crecer orgánicamente. Entonces, los tags y la descripción es algo que, o sea, algoritmo, 100%. Y está buenísimo porque le da esperanza a la gente como Diego que dice, no, no tengo los presupuestos para meterle, pero que sí hay, o sea, sí se puede, sí se puede orgánicamente crecer y tener una masa crítica. Sí, y esto que yo dije, tal vez de 500 pesos y esto a lo mejor está muy elevado, pero si tú quieres hacer una prueba hasta con 100 pesos, con 50 con lo que sea que tengas a la mano, se puede porque además sirve como práctica con poco dinero para que aprendas a usar Google Ads y a ver cómo es una pauta, ¿no? Está buenísimo. Bien, siguiente estudiante. Hola, ¿qué tal? Hola, Brandon. ¿qué tal? Muy buena plática. Y bueno, mi pregunta es, por ejemplo, igual yo también estoy empezando un canal, ¿qué cantidad de contenido a la semana o al mes tendría que estar subiendo como para mantener el interés de las personas? O sea, ¿tengo que estar como atascando toda la semana o cómo es la función? Ok, para esto, hola, Brandon. Perdón que no saludé a Diego y me fui directo hace rato, pero Diego, te mando un saludo y Brandon, hola, mucho gusto. ¿En qué momento estás tú en tu canal y de qué es tu canal? Voy iniciando, es un podcast, o sea, ahí subo los videos ahí y apenas he subido de que tres videos y casi toda la publicidad la hago por redes sociales. Ok, entonces, este es un caso diferente, aquí nos hemos enfocado mucho en la música porque es de un mundo del que venimos Roby y yo, pero este es un podcast, ok, es un contenido de entretenimiento al 100%. ¿qué podcast escuchas tú? ¿qué podcast crees que se parecen al que tú estás haciendo? Bueno, el de Creativo de Roberto, o sea, me fue el apellido. Martínez. Martínez. Es uno del que escucho bastante y uno de Alejandro Salomón de Emprendedudos también lo escucho, son como que los dos que más llego a escuchar, como los que me guió mucho. ¿Y tienen que ver con el contenido que estás haciendo ahora? Sí, el de Roberto Martínez, sí. Ok, entonces, yo pondría de entrada esos dos hashtags en mi canal. Ok. Ok, yo haría una búsqueda más allá de estos dos podcasts, si es que tú los tienes ahí presentes y los pondría también en mi descripción y en mis tags, como te menciono. Esa estructura te va a ayudar, esa estructura te va a ayudar a que tú crezcas tus contenidos. No tienes que atasquear tu canal, ¿no? Esto es una de estas ideas que te decía, los youtubers a veces creen que tienen que hacer dos canales, tres, y eso te lo digo porque muy brevemente trabajé con unos influencers de TikTok que querían hacer un canal de YouTube. Si te soy sincero, no pude más porque definitivamente lo mío es la música, pero no pude más no porque no haya podido con el trabajo, no pude más porque a mí me gusta más trabajar con canales de música. Ellos, básicamente lo que teníamos que hacer era identificar qué contenidos se parecían y no tener contenidos todo el tiempo. Una vez a la semana está bien, pero sobre todo acostumbra a tu público a que ese día a esa hora va a salir un video nuevo tuyo. Si en algún momento quieres sacar dos a la semana está bien, pero haz lo mismo, acostumbra a esos usuarios a que ese día a esa hora van a tener videos tuyos y así siempre van a estar pendientes de lo que tú hagas. Usa Premiere, muy importante, usa Community, es un canal de entretenimiento, acuérdate, usa esas herramientas. Community probablemente no lo tengas abierto ahorita porque se abre después de 10,000 suscriptores, pero usa las historias, usa todo lo que puedas, hay debate, ahorita debes tener abierta la pestaña de debate o discusión, entonces esa es la que tienes que usar. Intenta darle la más promoción cruzada que se pueda a tu canal y a partir de ahí vas a ver que vas a tener resultados, solo no lo atasques, no corras, no te preocupes, mientras vayas a leer tu podcast velo cargando, velo haciendo con calma porque también debes de agarrar un ritmo de trabajo y ese se va a lograr yo creo que hasta que lleves tal vez unos 10 podcasts ya lanzados vas a entender tu ritmo y vas a saber qué tanto te conviene y qué tanto le va gustando al público también. Si ves que de pronto uno no es suficiente lanzados. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Muy buenos tips, yo estoy acá tomando nota para tu podcast, para mi podcast, para nuestro podcast, Hugo. Debería hacer un podcast claro bien, Hugo. Siguiente estudiante. Tenemos un MVP. MVP, sí. Hola, ¿qué tal Hugo? Roby. Hola Raúl. Hola Raúl. Este, bueno, de lo que estaban platicando me surgió la duda de hasta qué punto podemos dividir el contenido, ya sea por hacer dos canales o meter todo en uno. Y también esta duda de cómo lidiaste o cómo lidiaron en esta parte de retractores que vienen siendo como la parte negativa, ¿no? Como tipo haters o este tipo de este lado oscuro, ¿no? De generar contenido. Sí. Pues eso sí es para los dos, ¿verdad, Roy? Sí, creo. Primero vos. Así te manda al frente a vos. Sí, primero. No, la primera, yo creo que es mucho mejor centrar todo en un canal, porque así vas a tener la atención al 100% solo en un lugar. Si tu canal ya tiene, no sé, 200 mil inscriptores, puede ser que puedas abrir otro, pero si estás empezando, es mejor que todos los entres en solo uno. Es lo que hacen mucho las disqueras, si te das cuenta. Hay muchas disqueras que solo se entran en lugar de crear 10 canales para sus artistas, uno, sobre todo las independientes y las de regional mexicano, me toca mucho ver ahí, crean un canal de disquera en el cual suben todos los videos oficiales de sus artistas. Si ellos quieren, pueden hacer su canal también, pero ahí vas a encontrar blogs y otras cosas. La música y los videos oficiales van a estar solo en un lugar. Yo te sugiero que solo uses un canal para centrar todo. Y en cuanto a los detractores, a mí la verdad no me ha tocado mucho verlo y no me lo tomo tampoco tan personal cuando veo algo. Me tocó más cuando empezaba en la radio, por ejemplo, que tenía tal vez 25 años, hace como 4 años atrás, no era cierto que más, tenía 25 y me acuerdo que de repente llegaban mensajes de no, tu programa es horrible y no sabes de lo que estás hablando y bla, bla. Y decía, híjole, si seré tan bueno o de verdad tendrán razón estos muchachos. Entonces yo creo que es mejor que te tomes como algo, no te lo tomes personal si es que estás en ese punto, lo tomes de una forma positiva para darte cuenta y analizar si realmente necesitas como ajustar ciertas cosas y si no, pues no les hagas caso y sigue tu vida feliz, no pasa nada. Sí, qué buena respuesta, Hugo. Y es totalmente lo que dice Hugo y lo que estaba pensando y te pregunto Hugo porque vos es el que sabe de eso, pero justo si tenés la tentación Raúl de hacer dos canales podés usar ese mismo canal que dice Hugo que es mejor sentar todo ahí y dentro del mismo canal podés como que poner distintas temáticas, ¿no? Tal vez si tenés dos temáticas distintas igual si se puede y cómo se hace eso, Hugo. Lo puedes hacer y de hecho para eso son las playlists. Claro. Puedes crear una playlist de no sé de los blogs y una playlist de los Lyric Videos solo por ponerte un ejemplo. Entonces puedes justo en un mismo canal centrar todo pero crear playlists para que la gente encuentre los contenidos que tú quieres verles que a lo mejor son diferentes pero que pueden vivir ahí también. Sí. Y lo que decía Hugo de los haters siempre va a haber haters y en la industria del entretenimiento en general siempre se dice la misma frase de que lo importante es que la gente hable bien o mal pero que hable porque hay veces que uno no tiene haters pero tampoco tiene gente apasionada hacia tu proyecto entonces es como ese cero grados ni frío ni calor ¿no? pero cuando hay haters muchas veces también ayuda a que los que están apoyando saquen a florecer su pasión y defender el proyecto etcétera y me encantó lo que dijo Hugo también porque también hay que ser inteligente de repente es saber discernir cuáles críticas son constructivas y que te sirven para mejorar tu proyecto y cuáles realmente son puro haters que tienes que ignorar y seguir para adelante y otra cosa también en estos tiempos que nos hemos dado cuenta es que de repente puede haber una semana de hate terrible pero después pasa esa semana y todo el mundo se olvidó de eso y van al siguiente a la siguiente víctima y le están dando durísimo entonces tampoco sentir que es el fin del mundo cuando uno está reciendo el hate o que se le acabó la carrera porque queda esa mancha en tu carrera sino que la gente va pasando son oleadas que van pasando ok gracias gracias a vos gracias Raúl siguiente estudiante acá estoy con mi mate sepan disculparme claro con mi 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 amigo del 10 hola Miguel ahí está hola 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 bienvenido yo tengo una duda respecto a lo que habías platicado hace ratito sobre lo del canal cuando tú subes un video con la canción de un artista que es como el que dabas el ejemplo de que si tú subes un video de tu hija con una canción de Charlie de fondo al final termina siendo un negocio para el artista porque se monetiza el video para él no es como antes que literalmente si tú ponías la canción de cualquier artista no te dejaban subir el video o si te dejaban subir pero salía muteado por lo mismo de que te quitaban la canción por temas de derechos de autor ¿no? pero por ejemplo ¿qué pasa? yo viendo por ejemplo en los canales que hacen análisis musical ellos suben fragmentos de canciones pero suben como cierta cantidad de segundos mi duda es cuántos segundos es lo que te permite YouTube subir de la canción de un artista que haga que no te lo quite y que tampoco te quite la monetización de tu video el robot no detecta menos de 20 segundos pero acuérdate que acá también hay humanos jugando no solo los robots entonces si un humano se da cuenta de eso te lo va a reclamar igual es bueno porque se puede hacer también reclamos manuales entonces es importante que si tú vas a usar a mí me toca por ejemplo con este mundo del reggaetón con el que trabajo hay un canal que se llama Molusco TV y ese canal en específico siempre hace análisis de canciones y como un no es un show nocturno en el cual hablan de música a mí me ha tocado quitarle varios reclamos porque él llega a acuerdos con las disqueras o con los managers para decirles oigan voy a hablar de su canción déjenme usarla 10 segundos o 20 o 30 nada más voy a hablar de ella y les voy a hacer publicidad y ya está así es como puedes también jugar acá no solo es un robot y un humano yo decido que te puse un plane y ya hay formas también de poder solucionarlos ¿no? o sea como en la vida ok sí porque justo por ejemplo yo sigo varios canales uno que más me gusta es el de Te lo dijo Chombo que habla justamente es un productor que hace análisis de varias canciones que han salido o comparaciones entre géneros o la evolución que han tenido y pasa fragmentos de distintas canciones de distintos artistas entonces ahí me surgió esa duda porque él sí monetiza esos videos pero no sabía si había como un límite digamos un tiempo en el que legalmente tú puedas subir un fragmento de una canción sin que te penalice o si tiene que haber un trato directamente con la disquera o con el manager del artista como lo mencionas sí siempre es mejor platicar con la disquera o con la editora porque a veces también las editoras te reclaman las composiciones entonces es bueno tener esto en la mente para poder solucionarlos ¿sabes cómo te puedes dar cuenta si están reclamando o no? si tú te metes a ver la descripción del video y vas hasta abajo ahí vas a ver el nombre de una disquera o una distribuidora si lo ves significa que así están reclamando eso incluso también de una editora eso está visible para todo para todos los usuarios hay veces que las y esto es como algo más técnico que lo hacen los que saben más a nivel técnico claro pueden ponerte solo el reclamo en la canción pero dejarte monetizar el video y tú nunca te enteras pero la canción si la están reclamando y si están generando dinero y para ti aparece en verde tu monetización por eso hay que entrar a veces a ver las metadatas y solo es así como te das cuenta si realmente la propiedad la tienes tú o no pero si pasa eso por ejemplo Hugo YouTube está dándole una parte de tu monetización a la canción y te está dando tu otra parte entonces automáticamente te están dividiendo el pago exacto eso está bueno luego había canales donde sí te quitaban como toda esa parte de monetización pero entonces igual por ejemplo no sé obviamente también es plataforma distinta igual ahorita no es Sergio esa duda por ejemplo en Facebook se ha visto mucho que varias personas que suben covers o suben un video con una canción de fondo basta con que pongan en la descripción del post que no cuentan con los derechos de esa canción entonces automáticamente pues ya tienen como ese digamos la plataforma no le tira el video eso puede servir por ejemplo en YouTube en poner en la descripción de tu video que no cuentas con los derechos de esa canción viéndolo por ejemplo también en esta parte como del Fair Use que utilices partes de las canciones para fines educativos pues mira todo depende porque Facebook ahorita está empezando a entrar a la parte de video de una forma oficial hasta el momento solo en Estados Unidos ¿no? se llaman Facebook Premium Music Videos en Facebook entonces las políticas que hay son diferentes a las de YouTube en Facebook la política por default es bloquear por eso te encuentras con videos que te los bajan o te los te quitan el audio que eso también si le pones que es un que no tiene los derechos a veces te pueden dar chance pero no siempre las disqueras o las distribuidoras van a leer esas descripciones que tú pongas a veces te lo van a mantener tú puedes disputar y cuando disputas en Facebook puedes poner una leyenda de lo estoy usando porque es un video familiar o lo estoy usando porque no tengo los derechos yo lo sé pero bla 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 entonces a lo mejor te quitan el mute o el bloqueo pero te van a seguir van a seguir ellos monetizando lo que tú usas de ellos al final es de ellos ¿no? o sea que entramos con otra en otro tema más de derechos y esto pero al final es de ellos en YouTube también hay tres diferentes políticas que puedes usar una es bloquear una es monetizar y la otra es solo hacer un tracking un seguimiento a la canción aquí en bueno en YouTube la política por default es monetizar a comparación de en Facebook es por eso que te encuentras ese tipo de acciones y ese tipo de cosas entonces digamos que si sería más permisible en YouTube en ese caso tú poder subir ese tipo de videos donde tú o sea tienes la libertad de hacerlo pero si ya es que se haya un split en cuestión de las ganancias que se genere de ese video que el porcentaje va para el artista el porcentaje va para ti o depende también del tipo de video que se vaya toda la monetización para el artista exactamente pero si eso ya sería como también o sea en cuestiones supongo que al crear el canal ya es como especificar qué tipo de contenido vas a hacer cuál es tu propósito si va a haber alguna especie como o si digamos tu canal tiene objetivos de lucro o etcétera o sea ya es aclararlo eso y pues como es también lo más correcto sería o lo más adecuado sería si subes un video que tiene contenido musical sería hablar con estos agentes la disquera el artista o la editora para no tener ningún problema exactamente perfecto es todo muchísimas gracias gracias siguiente estudiante hola Hugo hola Roby ¿cómo están? bien Michelle hola Michelle no estaba no estaba en cuadro una disculpa yo me llamo Michelle estudio producción musical y llevo un mes con mi canal de YouTube empecé a hacer covers como para crear esta comunidad y este año me gustaría empezar a sacar mi material musical pero como todo me da miedo que justo se invierta dinero se invierta tiempo se invierta esfuerzo y que el video tenga 100 vistas y que pues uno fracasa en esta vida entonces justo como que empecé a hacer este crossover entre redes sociales empecé en TikTok y me empezó a ir súper bien de que 350 mil seguidores dije perfecto entonces empecé a hacer este crossover entre TikTok con YouTube de que la canción completa en mi canal de YouTube como que váyanse para allá por favor para ir preparando como que la red pero pues justo quería preguntarles a ustedes como que esta diferencia entre que ser un YouTuber ser un TikToker y brincarte a soy un artista y pues mi contenido ya es como muy serio y como muy formal y como muy estratégico quería preguntarles como eso no sé como que surgió esa duda yo te quiero responder algo rápidamente porque me lo dijo una persona que justamente está aquí la diferencia entre un artista es qué tanto se compromete con su proyecto qué tan bien le va a ir eso nunca se me ha olvidado y me lo dijo Robbie y eso de verdad que te lo apuesto que se ve eso sí súper determinante si tú te comprometes al 100% en lo que vas a hacer y tienes orden y estás en todo y no solo te pones como en esta postura de eso el artista que todos los demás me hagan todo vas a hacer algo muy importante si te pones en esa postura va a ser más difícil pero si te pones en la postura de voy a estar 100% comprometida con todo voy a estar fijándome en todos los primeros detalles estoy seguro que te va a ir muy bien entonces el crossover depende de ese compromiso y de que te des tu tiempo también y que lo hagas poco a poco si lo haces así te apuesto que a lo mejor si no es inmediato eventualmente te va a ir bien el punto es que tengas mucho orden te fijas en los pequeños detalles y estés súper súper encima de tu proyecto al final es tu proyecto y tienes que cuidarlo tú si en un inicio no le va genial o sea como que justo no va a jonearme no decir como no pues va y si no como que irlo preparando y como que también yo también me gusta mucho componer mis canciones yo las escribo y estoy estudiando producción y como que me gusta hacer como este problema artístico que tenemos varios de ser el todólogo y que yo quiero editar grabarme maquillarme o sea de que todo pero justo como que me da ese miedo como de soltarlo y decir como pues chale que a la canción ni llega a las mil reproducciones en Spotify pues ni modo y que al video no le vaya tan bien pero como justo de como que dejarlos como que en la en el campo ¿no? de batalla y pues no solamente soltarlo ¿no? y dijiste que tenés más de trescientos mil seguidores en TikTok sí porque no lo sé Robin no sé cómo pasó eso pero qué chido ¿qué tipo de contenidos estás subiendo a TikTok? empezó el nicho del canta conmigo y yo soy rosa tú eres azul y funcionó muchísimo porque justo por el tema de la producción pues el audio estaba súper bien cuidado las luces como todo en cuestión de la producción sonaba muy bien y yo creo que en eso fue como que ese contenido de valor de que canta conmigo soy tu cara o qué humano y de que la canción que me pidas te la subo al día siguiente o en ese mismo día y por eso funcionó pero justo como esta idea que tienen de que ay güey eres TikToker entonces pues no no puedes ser artista o no eres como serio para ser artista o eres YouTuber entonces como que no puedes saltar al siguiente escalón ¿no? no sé sí y creo que hay esos escalones que decís y va con lo que decía Hugo creo que te puedan tildar de TikToker o de YouTuber y que a veces más que ayudarte tu base de fans es como un hándicap que no como que no te dan esa credibilidad para ser artista y también lo he visto mucho con la gente que hace covers ¿no? que son muy pocos los que pueden ir covers a hacer sus propias canciones que por lo que entiendo vos también estás queriendo hacer ¿no? sí tú en mi canal de YouTube tiene covers claro entonces me da miedo como que digan como tú eres la niña de los covers entonces como que ahora resulta que eres artista ¿no? como que pero que siempre he sido artista o sea siempre he hecho ¿no sabes? entonces y vos sabes que es algo eterno porque también típico el actor o la actriz que se hace famosa como actriz o actor y después como tiene una base de fans enorme y después quieren ser artistas músicos y dicen no es que yo era músico antes de ser actor o fue como de fuera chiripa ¿no? o modelaje también yo conozco gente que dice este verano voy a hacer algo de modelaje nada más para hacer un poco de lana e invertir en mi carrera de música les fue increíble como modelos y seguía entrando el dinero y seguían haciéndolo y les cuesta salir de ese nicho ¿no? pero creo que como decía Hugo mucho depende de tu de tu perseverancia y de creértela y de hacerlo y hacerlo bien porque hay la verdad que creo que son excepciones los que han logrado hacer como ir del covers a por ejemplo Luca creo que es de esos de los que se hicieron conocidos en covers con muchos otros y lograron dar ese paso hacia hacer música propia entonces se puede pero depende de tu compromiso obviamente también la calidad de las canciones y siempre una buena canción es lo que te te va conectando con la gente y entonces y es y es no bajonearte si una canción no funciona si no funciona como decía Hugo monitorearla un mes ¿no? si ves que no tener ya lista la siguiente para sacar y entonces ahí te vas a dar cuenta y una va a enganchar pero es perseverancia y estar consistentemente sacando cosas ¿qué tipo de música haces? ay a mí me encanta urbano reggaetón pero soy pésima para bailar entonces dije vamos a hacer como un corazón entre lo-fi y como más reels be o sea como más chill porque en realidad no no me veo como paloma mami así pero no tanto pero sí me gusta entonces estoy en contra como un corazón mandanos algo mandanos algo sí no claro que sí con mucho gusto va para hacer el grupo juntos Robi y Hugo a ver qué tal nos va me parece muy bien buenísimo gracias a vos Michelle gracias Michelle si Robi eso que dijiste no se me ha olvidado jamás ay qué bueno qué loco incluso lo sigo diciendo en mis clases te lo robo no bienvenido es este dominio público hola Najib bienvenido buen día yo soy Najib y soy DJ producer y mi duda va más enfocada hacia los streams en YouTube porque justamente con esto de la pandemia pues me parece una buena idea empezar a hacer streams de yo tocando como bueno pues soy como DJ en plataformas pero la pregunta es cómo puedo impulsar un stream en YouTube porque ahorita lo estoy haciendo en Instagram y quería hacer el salto a Twitch que es como otra de las plataformas que se usa más para los streams pero pues YouTube también es fuerte también en ese aspecto ¿ya lo has hecho en YouTube o apenas lo vas a hacer? no apenas o sea tengo mi canal con unos radios que hacía hace un tiempo que igual era de completamente pura música apenas voy a empezar pues con esto de streams en YouTube para ver cómo funcionan aquí ok primero Premiere es algo que tienes que usar y Premiere se activa bien fácil cuando subes un video no sé si quieres hacerlos realmente en vivo o no pero cualquiera de las dos opciones puedes activar Premiere y es un conto regresivo que se hace y que le avisa a todos tus suscriptores que ahí viene tu video cuando se está estrenando les avisa les manda un mail es como tener una fanbase sin tener tú que hacer eso tienes que mandar los mails entonces los manda automáticamente le llegan a todo mundo y entonces ya tú tú lo tú le pues todos se van a meter a ver tus tus videos hay una parte en monetización que si te metes si estás en tu canal ahorita métete aprovechalo métete y ahí vas a ver que hay dos cosas una que se llama Super Chat Super Stickers eso está abierto para gamers y se usa mucho en Twitch esos Super Stickers Super Chats ahora los sobrevieron para la música y si la gente te comenta en los lives porque en los lives se hace un chat en vivo y la gente puede estar comentando si te mandan stickers o quieren que su comentario aparezca hasta arriba les cuesta un dinero que tú pones tú puedes poner entre 5 y 10 pesos 5, 20, 50, 100 lo que tú quieras y la gente los compra y así tú vas a tener también ingresos es un tip de ingresos obviamente si es visible hazle un poco de como un pre lanzamiento un poquito de ruido ahí a que vas a tener un live usa Instagram si ya lo estás haciendo ahí para decir oigan voy a hacer el siguiente va a ser en YouTube y ves en una semana y así te vas le vas dando publicidad donde tengas tú más impacto mandas al público a tu canal de YouTube usa estas herramientas y vas a ver que te va a ir bien hazte una miniatura un thumbnail personalizado para tu live que será lo más bonito posible para los usuarios y vas a ver que te va a ir bien este tip técnico que te di de monetización también está bastante bueno búscalo a ver si lo tienes efectivado ya si si pues esa era mi duda también con el tema del copyright que igual o sea ya llevo un tiempo haciendo los streams y son pues todos los jueves pero justo cuando los termino pues los quiero resubir y al momento de resubirlos los bajan en en minutos por como es una hora tocando música de muchos artistas pues me lo bajan a los 5 minutos que los resubí pues en YouTube probablemente te pase no te lo van a bajar pero te van a llegar un montón de reclamos eso puede pasar para que estés preparado pero tiene esta otra opción de Super Chat Super Stickers que a lo mejor te va a dar esta posibilidad que no te va a dar los views ¿no? de que alguien pueda pagar y te pueda dejar un ingreso ok esto es lo que estás recomendando Hugo es como que aceptar que no vas a cobrar por el live o sea que y eso se hace automáticamente como hablábamos antes YouTube le paga a los dueños de los contenidos de las canciones y entonces vos en vez de estar monetizando de ahí monetizas de eso a través del Super Chat y los Super Stickers etcétera sí exactamente me pasa mucho también en esta compañía trabajamos un par de artistas de Guaracha que es un género que en Colombia está pegando durísimo son DJs de Guaracha que es como un no corrígeme si lo digo bien allí porque la verdad no soy muy muy un conocedor total de la voz electrónica pero es como entre un MDA no sé si lo dije bien o no en MDA no me acuerdo bien cómo se llama este género pero o sea como algo electrónico con algo muy latino y ellas suelen hacer lives y de pronto nos pasa esto y una forma de poder atacarlo un poco es con Super Chat Super Stickers para que también no sean solo lives si ya tengan un ingreso estos artistas también pues son parte de una misma compañía que se llama Vida Primo para la cual también trabajo no Marcela Reyes y Samantha Duque buscan las también son son DJs interesantes ok bueno eso era muy interesante si voy a tomar tus consejos y ver como complemento ya está vengan allí muchas gracias pasen ahí bien buenísimo la verdad que estuvo buenísimo Hugo muchas muchas gracias para mí que estuve tomando notas acá y aprendiendo y para los estudiantes que creo que hubo tips estupendos y muy buenas preguntas chicos la verdad que bien interesante como que le agregó mucho a la charla las distintas preguntas y planteamientos que le hicieron a Hugo este querés Hugo algo para cerrar que quieras darle mensaje a la comunidad universitaria a los creadores de contenido de la comunidad universitaria etcétera etcétera pues no primero agradecerte Roby a Fer también por invitarme acá a esta charla agradecerle a todos los estudiantes también pues solo tómense su tiempo analicen lo más que puedan la información siempre está ahí ¿no? búsquenla esto que les acabo de contar no es algo que yo solo es mío y ya la información es pública búsquenlo también hay un montón de certificaciones en YouTube claramente no es lo mismo eso que la práctica pero si necesitan algún tip algo en lo que también los pueda apoyar de alguna forma pues igual no sé cómo se puede hacer la comunicación pero a través del mail de Dejira me parece una buena idea y pues ya yo les respondo a través de lo que me compartan pero lo que necesiten yo acá estoy y gracias por su tiempo y gracias por las preguntas también excelente muchas muchas gracias Hugo realmente muy muy útil y qué gusto verte de vuelta la verdad muchas gracias por el tiempo también buena charla y te mando un abrazo muchas gracias igualmente Hugo chau chau muy bien eso fue Dejira TV muchas gracias por sintonizar si fue live o on demand en nuestros distintos espacios y se los recuerdo por favor síganos estamos como Dejira MX o Dejira TV Dejira MX en Twitch todos los miércoles empezando a las 7 de la tarde Twitch Facebook y YouTube y también en nuestras redes sociales Instagram Twitter LinkedIn también nos pueden encontrar así arroba Dejira MX y de vuelta recordarles de los premios de Gira que van a estar buenísimos para los que no saben los premios de Gira ahora mismo y búsquenlo en nuestras redes tenemos formularios para que ustedes la comunidad universitaria esté votando por su entretenimiento favorito y hay categorías como mejor video en inglés mejor video en español canción artista nuevo artista en otras categorías tenemos mejor serie mejor película todo esto en general no de estudiantes sino los gustos universitarios del entretenimiento en general influencer stand up el influencer que ha ganado en todos los años desde el 2018 que hemos empezado los premios de Gira el Luisito Comunica el stand up Escamilla Franco Escamilla es el que ha ganado cada año ahora hemos agregado la categoría de podcast mejor podcast mejor TikTok como evento de TikTok o challenge de TikTok también tenemos mejor libro porque nos parece algo buenísimo que todos nos motivemos a leer entonces también tenemos categoría de mejor libro mejor videojuego entonces busquen para poder votar de todos los que se metan a votar tenemos posibles premios entre unos audífonos buenísimos Vimoda de Roland y un Echo Dot entonces los que estén votando tienen oportunidad de poder ganarse una de esas de esas cosas así que métanse busquen y el 14 y 15 de abril vamos a tener los premios de gira donde anunciamos a los ganadores que salen de esta votación que están haciendo ustedes los estudiantes y también vamos a tener conferencias interesantes en los últimos premios que fueron en noviembre del año pasado y se pueden meter a verlos tuvimos charlas con la cabeza de Latinoamérica de Xbox con Walter Colm que es el manager de Maluma de Carlos Vives de Wisin etcétera Ciencio y la verdad que muchas charlas bien interesantes entonces no se lo pierdan 14 y 15 de abril a las 7 de la tarde en estos mismos canales de gira así que muchas gracias les mandamos muchos saludos muchos abrazos y sigamos creciendo como comunidad nuestro propósito es servirles a ustedes tratar de enriquecerles la vida aportarles cosas charlas como esta con gente muy interesante como Hugo etcétera para que les sirvan a ustedes y que lo disfruten se diviertan y que les sirva para algo que les enriquezca la vida así que muchas gracias desde Gira Fernanda tenés algún otro comentario si rapidísimo que mañana no se pierdan la convocatoria de universitarios que es la primera como semifinal a las 7 de la tarde comenzamos la transmisión para que vean a los artistas que participaron en la convocatoria de este semestre son los 6 primeros entonces no se los pierdan mañana y pueden votar por ellos para como que ayudarlos a ver quienes pueden ser los participantes de en los premios de gira que van a estar también participando los finalistas de los de la convocatoria de talentos universitarios eso está buenísimo entonces mañana a las 7 son los primeros 6 la audición de los 6 y tiene mucho que ver los votos que ustedes hagan y que puedan escuchar talento universitario y después el siguiente jueves tenemos a los otros 6 talentos universitarios mexicanos y después les vamos diciendo pero también vamos a tener audiciones de talento universitario del resto de Latinoamérica y de España así que estén muy pendientes en nuestras redes sociales sí sí chequen las redes sociales y ya los talentos están ahí convocando para que ustedes puedan votar en directo en Facebook con las reacciones que da Facebook entonces ahí pueden votar por ellos y sí pendientes a las a las siguientes semanas excelente gracias Fer gracias por eso y saludos y bendiciones a toda la comunidad universitaria bien gracias nos vemos gracias gracias Gracias.